muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo soy Iván Foodchallenge y hoy estamos en Sevilla un nuevo local de burger uno más y sumando vaya locura la que está aliando en Sevilla bien ambulancia entretenida entretenida bueno en Sevilla abriendo locales de burger cada vez más eso es buena señal eso es bueno dónde estamos en la zona de la Guaira bien jefa Guaira que me riñen yo que no vea zona de nervión vale aquí está la zona de la Guaira la avenida y en este ladito tenemos vives en la calle Juan de Zoya que se llama burger vives que más de ño como se pronuncia es vaes vale son de tres socios tres hermanos chinos al loro que son chinos vale y una carta interesante y me han retado llevan abierto dos meses sólo dos meses y me dice Iván te hemos visto comer y te retamos a probar a comerte entera toda nuestra carta ya es toda wey más para dentro yo acepto como te enseño lo que ha más te enseño la carta y te enseño la comida vamos lío i 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 con Andrés, el dueño, uno de los dueños del local de Village, ¿no es? De Valle, Valle, el número 3, Valle, en la zona de Merrión, de la Guaya, que lleva abierto dos meses, y por cierto, llevamos un poquito, un poquito, un poquito. La idea principal de regarme a comer toda la carta, se la he cogido a los tres, a ti solo. A mí, porque más que nada te he visto que comes mucho y digo, ¿por qué no llamarte? Lo vamos a intentar. Y que tenemos una cartita reducida, ¿vale? Bueno, reducida, pero a una persona. A ver si puedes, ¿no? Venga, la enseñaremos. Os vamos a enseñar la carta, pero yo no voy a ver más. Ahí la iremos sacando, los estrantes, las burgues y los postres. Bueno, pues yo me voy a enfrentar a la carta de Valle, en la Guaya, en Sevilla. Y vamos a tomar asiento, en la zona de batalla. Bueno, pues ya estamos aquí sentados en la zona de batalla, en Valle. Y os comento, vamos a empezar por los tres entrantes que hay en carta. Y ya os enseñaremos las burgues. De momento, vamos por los entrantes. Los nachos, aquí. Tenemos los nachos, las puller-pour-fry y las mashed potatoes. Un poquito. Grabando. Bueno, aquí tenemos a los tres instantes las patatas puller-fry. El primero de ellos, una crema agria, una salsa de ellos. Y nada, vamos a darle. Su precio que tenemos aquí son 8 euros de las patatas. Bandejón. Una parabajua muy dulce, muy rica. Con la crema agria, el puller-pour brutal. Segundo entrante, los nachos. Su precio, 9,90 euros. Pico de gallo, llena, guacamole y crema agria. Pintaza. Mmm. Esto estuco, frito, cafero, ¿eh? Y de abajo, las patatas... Es más. 5 euros, tres unidades. con tomatito y su queso, la pizza de patata, patata es más, va adentro madre mía tomatito y la pimienta, que rico, fresquito, vale mucho a un tomatito aliñadito con su patata, es muy rico, muy rico este entrante estamos fresquitos, o que picantito y bueno finito listos los tres entrantes bueno, pues aquí estamos con las cuatro primeras porque hay más, hay dos más, ya hemos terminado el menú bueno, que tenemos por aquí, a ver, empezamos por esta, esta sería la Weiss Burger, vale, que lleva nuestra salsa, vale, es la salsa Weiss, que tiene un toquecito picante ligeramente, apenas se nota, vale lo que pasa en esta hamburguesa te metemos a la peña, picadito, vale, con la carne, usamos la carne retinta, vale, 200 gramos de carne con su queso cheddar y en este caso también llevaría lechuga, vale, de hoja de roble esta sería la Puller Pork Burger, vale llevaría también nuestra salsa barbacoa, que la hacemos nosotros, vale, con dos patis de retinta, vale, de 100 gramos cada una queso, bacon, y también lleva lo que sería el Puller Pork y cerbolla cruciente ¿todas llevan patatas? sí, todas llevan patatas y esta sería nuestra Cheeseburger, el cual lleva pepinillo, vale, nuestra salsa también bite, las dos carnes de retinta, vale, queso cheddar, cebolla, a la plancha veo que tiene el nombre, ¿no?, en el pan sí, lo sellamos nosotros y la verdad que le da otro toque, ¿no? la cuarta burger, esta es la Teriyaki Burger lleva la salsa Teriyaki, que la hacemos nosotros, las dos carnes, lleva también piña con una salsa mayonesa, la QuickBike, y luego lleva bacon, con su cheddar también ¿y esto es todo? eso es todo en esta hamburguesa, esta es para los más atrevidos vamos a ver qué tal las cuatro primeras burgers de bacon bueno, ya te he visto las cuatro burgers primeras, viene presenta como en un molde de metal con tu periódico todas vienen con tus patatas, el pan de aquí de un obrador chiquitito, ¿eh? mira qué bonito, ¿eh? muy guapo el pan, ¿eh? y huele... es un alixir un bollito, un bollito así que vamos a dar la primera, que sería la Vives Burger, la Paix Burger de aquí de yo de la casa tiene un toque picante de su salsa la doy con tu periódico la doy con un picante primera burger lista, la segunda burger, la pulepon, pa' dentro La carne muy curradita, muy currada, y el bacon también, rullente, a ver, vamos a ver. El pullet flipa, con un guisito, no es el pullet típico barbacoa, mola, mola mucho. Continuamos, tercera burger, la cheeseburger, seda, segunda plancha, pepinillo, y de nuevo de la salsa de ellos viven, mola, 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 es que no tengo la teriyaki, que lleva piña, piña dentro, es su lista, es su lista, ya que veis más su lenta. Hola piña, a ver, con una salsa así, el pan no es el pan brioso, el pan blanco, mola, rugby con piña, la primera vez que la pruebo. lo que gusta o lo que gusta bueno Andrés soy ya acá al límite engaña mucho esta hamburgues con pequeñitas ojitos con el pan pequeñitas pero matonas bueno, por aquí las dos últimas la veggie que usamos la carne de Billion Me de la marca Billion Me lleva los salsa burger, guacamole queso vegano luego llevaría la lechuga y tomate a los veganos y te la impresión por aquí la mía, que ya sabéis que soy el tonto del pollo frito soy el... estoy desando en carne de dientes porque está muy interesante pollo frito, el bio lechuga, el tomate y que más tenemos por aquí lleva también queso líquido que enche el líquido no enche la de... no enche la de... no enche la de... y nuestra salsa burger también terminaremos esta salsa burger jodito vamos a darle venga la vegana como ya habéis dicho con guacamole y su mayonesita casera es muy frescita muy frescita muy frescita un sabor diferente de carne pero... y llegó el turno de la frizz chicken burger mmmm... una pieza del pollo eh... y su mayonesita casera fresquita pues no sé si llegaremos a los postres eh... vive, 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 vivo bueno pues hemos sobrevivido hemos sobrevivido al menú completo de baile pichas rango de piramisú por 5,50 enorme bizcocho en café vamos a darle mira que pincaso mira que maravilloso oh cafelito una de la ventina un poco oh si tierno, tierno eh... suavito, suavito no es café intenso mmmm... guau cheese cake con base de galleta y porvito que tenemos aquí le vamos a dar una cremita a ver de fresa y gallera maría y turadita mmmm... la fresa se lleva todo el sabor de todo yo del sirope no le pondría sirope de fresa mmmm... 5,50 y el brownie 6,50 vamos a darle para calentitos al chocolate aquí chocolate intenso puro eh... el nueces me quedo con el brownie y el tiranesú todo bueno pues bueno pues esto es todo desde la buahaira vive todo el menú completo hay... he sobrevivido bueno pues hemos sobrevivido Andrés hemos sobrevivido a la carta eh... me ha costado tela eh... sos pequeñita pero macona joder... no sabe a café café en techo pero me ha molado eh... me falta de queso también con el tipo de fresa quizás mata mata un poquito todo sabe mucho a fresa y es bueno que tal así que bueno... le decimos a los que no están viendo que le den mucho amor al vídeo mucho like y que si quieren burguer diferente a lo que hay por ahí un pan de aquí dobrado de Sevilla cambio de tinto es más muy guapa burguer muy chula una carta muy chiquitita para... para que la probéis todo y bueno... gracias Andrés a ti prueba superada para meterse un hecho y... que nos vemos en... vive en bike 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 en Sevilla Baje vive y...